Raza Caprina Anglo-Nubian La raza Caprina Anglo-Nubiana, Nubia o Nubian, se formó en Gran Bretaña, cruzando animales provenientes de Nubia, India y Suiza con animales nativos ingleses. Es una cabra de uso múltiple, útil para la producción de carne, leche y piel. Su producción de leche oscila entre los 600 a 700 litros por lactancia, con un contenido de materia grasa de 4%. El pelaje es fino, corto y brillante. Características de la Anglo-Nubiana El principal distintivo de esta raza Caprina es su cabeza, la que presenta largas orejas, pendulosas y nariz romana, su perfil es ultraconvexilinio. Son animales de tamaño mediano a grande, siendo el peso adulto 55 a 60 kilogramos y una alzada de 76 centímetros para las hembras, mientras que los machos pesan 75 a 80 kilogramos y 81 centímetros, respectivamente. Sus miembros son largos y fuertes, bien conformados, esta cabra presenta ubres algo pendulosas y flexibles. El color fluctúa desde el negro hasta el blanco, pudiendo encontrarse tonalidades, castaño, colorado y sobre todo las mezclas de estos, como se puede ver en este video. Se adapta muy bien a climas cálidos y es menos tolerante al frío. Producción de la raza Caprina Anglo-Nubiana La producción de leche de las cabras varía, sin embargo, evaluaciones realizadas establecen niveles productivos de 600 a 700 litros de leche en 233 días de lactancia, con un rango entre 166 a 268 días con ordeño manual y 700 litros de leche, con un rango entre los 93 a 390 kilogramos a los 178 días de lactancia con ordeño mecánico. El peso promedio al nacer en ambos sexos es 3,1 kilogramos. El peso al destete es de 13,5 kilogramos a los 53 días los machos y de 14,0 kilogramos a los 73 días las hembras. El peso al año es de 51 kilogramos, alzada de 82 centímetros los machos, y de 36,5 kilogramos con 75 centímetros las hembras. Los indicadores reproductivos son los siguientes. 100% de preñez, un índice de parición promedio de dos crías nacidas por hembras encastadas y un índice de destete de 1,9 crías destetadas por hembras paridas. El encaste realizado fue por inseminación artificial, siendo en promedio dos servicios por preñez. Es un animal adaptado a condiciones de sequía entre la zona semiárida y la húmeda. Se ven más afectados por las bajas temperaturas que por las altas. Requiere de zonas con buena disponibilidad de forraje, de preferencia sistemas intensivos o semi-intensivos. No existen limitaciones para usarlos en explotaciones intensivas, sin embargo, se debe tener especial cuidado con las temperaturas bajas por la ya señalada sensibilidad al frío. Una buena alternativa es la utilización de machos de estas razas con el objetivo de obtener híbridos al cruzarlos con cabras criollas locales, con el objeto de incrementar los niveles de producción de leche de estas últimas. Beneficios de la raza de cabras Nubian La raza de cabras Nubian es muy valorada en la industria lechera por su leche cremosa y sabrosa, que es ideal para la producción de queso y otros productos lácteos. La leche de cabra Nubian también es rica en proteínas, vitaminas y minerales, lo que la hace muy beneficiosa para la salud. Además, la raza de cabras Nubian es muy rentable para los productores de leche debido a su alta producción de leche y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y de alimentación. Son animales resistentes y saludables que no requieren una gran cantidad de cuidados, lo que hace que su mantenimiento sea más fácil y económico. Cuidados de la raza de cabras Nubian Si estás considerando la raza de cabras Nubian para tu negocio de producción de leche caprina, es importante que tomes en cuenta algunos cuidados especiales. Es necesario proporcionarles un alojamiento adecuado, con un espacio amplio y bien ventilado, y una alimentación balanceada y de alta calidad. También es importante prestar atención a su salud y bienestar, y proporcionarles los cuidados veterinarios necesarios, incluyendo vacunas y desparasitación. Además, es importante asegurarse de que las cabras tengan suficiente agua fresca y limpia a su disposición en todo momento. En conclusión, la raza de cabras Nubian es una excelente opción para aquellos interesados en la producción de leche caprina de alta calidad y rentabilidad. Con sus características de alta producción de leche, resistencia y adaptabilidad, y su fácil mantenimiento, puede ser una opción muy atractiva para cualquier productor. Si estás considerando esta raza para tu negocio, asegúrate de prestar atención a sus cuidados especiales y proporcionarles un ambiente saludable y adecuado. Si estás interesado en mejorar tu negocio ganadero con esta excepcional raza, no dudes en explorar más sobre la Anglo Nubian y considerar su integración en tu explotación. Suscríbete a nuestro canal en Gormix para acceder a más contenido sobre razas caprinas y mejorar tus conocimientos en ganadería. Gracias. 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 Gracias.